Aún no se puede explicar aquel día en que la tierra sonó como una campana. Esto ocurrió, recordamos que en la zona de Mayote, donde se inicia por 20 minutos, un sonido de campana que sorprendió a los científicos. El fenómeno que ocurrió hace unos años, aún los tiene sorprendidos y no tienen una explicación exacta. Ocurrió el día 11 de noviembre del año 2018. Estas frecuencias o sonidos extraños, fueron realmente inciertos para todos. El planeta vibró completamente, se sintieron en todo el mundo. Jamás algo así había ocurrido ante nuestros ojos. Es una de las cosas más extrañas y los expertos no estaban preparados para ello. Se dieron un sinnúmero de explicaciones. Nacimiento de volcanes, que es la más aceptada hasta ahora, desde un sismo mundial. Sin embargo, aún no se tiene con certeza por qué tuvo este sonido. Las ondas mantenían un tono monótono, de baja frecuencia, a medida que se iba extendiendo. Además tenía una especie de patrón, lo que lo hacía muy extraño. El fenómeno fue mundial y la coincidencia gigantesca. Desde el 2018 se tiene un registro de aumentos en los desastres naturales de toda índole, ya sea terremotos, huracanes, despertar de volcanes, todo está en aumento. Algo anunció tal vez ese 11 del 11. Porque todo está aumentando. ¿Sería el campanazo de un aviso? Deja tu comentario en la caja de opiniones, no olvides suscribirte a nuestro canal y presionar la campanita para estar al día con las interesantes informaciones.